Hola viajeros, bienvenidos a Ways to Go. Soy Daniel y hoy quiero traerte unos pequeños recomendaciones, unos truquitos para poder preservar y tener siempre a mano la tarjeta de embarque, el boarding pass a la hora de tomar un vuelo. Si esto te interesa te pido que te quedes a ver el video hasta el final. Vamos a la presentación y ya te lo cuento. Bueno, este video se me ha ocurrido porque hace un par de días me encontré con un amigo en la calle, nos fuimos a tomar algo y me contaba un percance que tuvo al volver de sus vacaciones hace una semanita. ¿Qué fue? Al llegar al aeropuerto y querer entrar a la zona del control de seguridad para pasar a la sala de embarque, empezó a buscar su tarjeta de embarque que la tenía impresa en papel, no la encontró por ningún sitio, lo más probable que se la hubiera dejado en el hotel y esto obviamente genera un problema. Después de revolver todo el equipaje tuvo que bajar al hall de salidas, ir al mostrador de check-in y hacer un check-in nuevo, hacer que le hicieran una nueva tarjeta de embarque pagando correspondiente coste, obviamente. Esto es una pérdida de tiempo, es un gasto, es un contratiempo que no tiene por qué ocurrir. Por eso aquí les voy a dar dos o tres truquitos muy, muy simples para que siempre tengan un resguardo y no corran ningún riesgo de ese tipo. Como sabemos hay dos maneras básicamente de hacer el check-in, una física presencial en el aeropuerto y la otra online. Pero en cada una de estas tenemos dos opciones. La clásica de toda la vida que siempre se ha utilizado es ir al mostrador de facturación, hacer el check-in allí, pero como les decía hay algunas aerolíneas que te cobran por hacerte la tarjeta de embarque, lo que me parece bastante poco ético realmente. Y la otra opción, en muchos aeropuertos internacionales ya están las máquinas de auto-check-in desde hace algunos años, donde lo puedes hacer tú mismo a través de una pantalla. Pero bueno, esto podría ser tema para otro video. Y después está el check-in online que lo puedes hacer con 48 o 72 horas de anticipación al viaje o más dependiendo la aerolínea. Aquí también hay dos opciones, una es que te lo manden por mail y lo imprimas y la otra es que te lo pasen directamente al móvil a través de la app de la aerolínea y lo lleves ahí. Bueno, estas son las cuatro opciones. Voy a ir a las últimas dos que son las más utilizadas. Hacer el check-in anticipado, que de esto ya hice un video hace bastante, bastante tiempo. Los gallos están como locos a esta hora de la mañana. Y para el que lo quiera ver y tener una idea de cómo se hace. Si lo haces enviándolo a tu teléfono celular o móvil, que es lo más habitual hoy en día, siempre corremos algún riesgo. Que es, por ejemplo, si lo tienes en el teléfono, cuando inicias el viaje no, porque sales de tu casa ya con la batería del móvil a tope, todo bien ordenado. El tema es cuando ya se está viajando, ya te estás moviendo de un sitio a otro o cuando regresas de las vacaciones. Que dejas el hotel a media mañana, antes del mediodía, por ahí estás toda la tarde paseando, sacando fotos, grabando videos, mirando en Google Maps a ver un recorrido, la dirección de un restaurante, una tienda y demás. Y cuando llegas al aeropuerto, el teléfono, la batería está muerta. Y no lo puedes utilizar. Si has llegado con suficiente tiempo, por ahí lo puedes cargar un poquitito, lo suficiente para poder hacer el trámite, pero si llegas medio justo, vas a tener un problema. Aquí una pequeña sugerencia. Yo siempre llevo un pequeño powerbank, una batería externa, que son muy pequeñitas, y con esta te camino al aeropuerto. Si ya te has quedado sin batería, la conectas y se va cargando. Pero es una herramienta útil. Ahora, ¿cuál es el consejito que les doy para no tener inconvenientes por si el teléfono se te queda sin batería, si lo pierdes, si se te cae y se te rompe o te lo roban? Y es, si viajan dos personas o más, pasarse entre todos la captura del boarding pass de cada uno por WhatsApp a los otros. Entonces, cualquier problema que alguno tenga, el resto del grupo tendrá todos los boarding pass en su teléfono y podrán utilizarlo sin problema. Otra cosa que se da con bastante frecuencia es que cuando vas a pasar el teléfono por el escáner, tanto para la puerta de embarque como para el acceso a la zona de control de seguridad, el escáner no lee el código QR porque es muy pequeño y te pide que lo amplíes. Entonces, tiene que empezar a ampliar, ampliar, probar, ampliar, probar, hasta que lo lee. Una pequeña recomendación es que, antes de salir al aeropuerto, amplíes al máximo la tarjeta de embarque y captures solamente el QR. Ese lo guardas en la galería junto con tus fotos y antes de acceder a la zona de control, la abres y escaneas esa captura. Como el código QR ahí está grande, el escáner lo lee sin problema y pasas de una sin perder tiempo. Ahora, ¿qué pasa si estás viajando sola o solo? Claro, no le puedes pasar por whatsapp a nadie tu boarding pass porque no hay a quién. Pero una pequeña sugerencia en estos casos, si pueden hacerlo, incluso en algún locutorio, en una tienda, una papelería, pedir que te lo impriman en papel. Entonces lo llevas en el teléfono y por las dudas en papel. Estas situaciones no se dan con mucha frecuencia, pero siempre hay que estar prevenidos. Yo siempre digo que el viajero prevenido vale por cuatro, no por dos. Porque cuando uno está viajando, todos los problemas se magnifican de una manera muchísimo más grande que cuando estás en tu casa. Entonces siempre hay que ir un paso por delante de ese problema para que te falla esto, tienes esto. Y así ningún tipo de problemas. La otra opción que es imprimirlo en papel directamente, que es uno de los sistemas más utilizados también. De hecho, yo que soy de la vieja escuela y no porque sea viejo, no. Pero suelo hacerlo en papel. Y una opción también por las dudas que esto se te pierda es lo doblo en cuatro y le saco una foto a la página principal donde están todos los datos y lo tengo en la galería. Si se me llegara a perder el papel, como le pasó a este amigo mío, bueno, tengo en el móvil la captura que también me sirve. Así que esa es otra opción para poder asegurarte que no haya ningún problema. Te falla uno y tienes el otro. Así que bueno amigos, estas son unas pequeñísimas recomendaciones. Espero que les sean de utilidad. Debe ser así que le den un like. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y por el apoyo. No te olvides de suscribirte al canal si el contenido te interesa y activa la campanita para que te avise cada nuevo video. Ahora los dejo con el recordatorio de las guías para quienes no la conozcan todavía, que estén viendo el canal por primera vez. Les mando un abrazo muy pero muy grande y ya nos vemos en un próximo video con otro tema. Hasta la próxima. Te presento las guías de Waze2Go, una herramienta que te ahorrará semanas de trabajo e investigación ardua para planificar tu viaje. Estas guías tienen información de todo tipo y actualizada. Además, recorridos día por día, calle por calle, con todo lo que hay para ver para que luego tú elijas lo que te interesa. Si quieres saber cómo están armadas, pídeme al mail del canal la guía de pizza. Esta te la ofrezco totalmente gratuita. Y aquí te dejo el listado de las que están publicadas hasta este momento. Si te interesa alguna de estas, envíame un correo diciéndome cuáles, te explico cómo hacer la compra y te las envío van en archivo PDF.